¿Y ese suspiro? El doctor Moreno se está poniendo difícil ¿Ah, sí? ¿Y eso cómo tan raro? Felipe, si tiene algo que decirme Dígamelo de una vez Con las ironías del doctor Moreno Ya tengo suficiente ¿Qué va a ser esta noche? Porque esta noche hay un concierto de jazz En el Teatro Nacional Viene una banda de New Orleans Buenísima ¿Y usted cómo sabe que a mí me gusta el jazz de New Orleans? Bueno, sencillamente lo sé Pero eso no importa Yo sé muchas cosas Entonces, también debes saber Que las boletas están agotadas hace más de un mes Sí, lo sé Pero yo soy un hombre lleno de recursos No entiendo ¿Qué es lo que no entiende? ¿Por qué no quiere aceptar una invitación para esta noche? Si a usted le fascina el jazz Porque lo leyó en mi hoja de vida Usted está utilizando la información de mi hoja de vida para seducirme Para seducirla Esa palabra es muy fuerte Fuerte, pero exacta Está bien Está bien Y si estuviera intentando seducirla Dígame eso que tiene de malo Que su coqueteo no es auténtico Usted me invita a montar a caballo porque sabe que me encantan los caballos Esta noche quiere que lo acompañe a un concierto de jazz Porque sabe que me fascina el jazz Pero yo estoy segura Que usted odia a los caballos Y detesta el jazz Bueno Pero usted me gusta mucho Ese es el problema Usted me quiere a mí desprendida De mis gustos, de mi mundo Es decir Usted quiere mi cuerpo Y en su afán por conseguirlo Se plantea unos planes Artísimos Cuando por fin logre acostarse conmigo A la mañana siguiente le va a aparecer una mujer Aburridísima Permiso Ay, la doctora María Clara se está haciendo respetar ¡Es para él!